Mi longa te pido en el nombre de mi soledad que no duelas tanto Que no hagas que mis cicatrices vuelvan a sangrar cuando canto Que no se me haga un nudo en la garganta por tristeza Que mi canción no termine en un llanto Mi longa te pido en el nombre de mi soledad Quemas otro cigarrillo en la vereda La rueda, la botella y la guitarra bajo el brazo Vaso que se vacía despacio Canciones enamoradas del fracaso Pasos cerrados cerrando charcos Marcos de puertas cortando el paso Penas que llegan se van en barcos Otro tropiezo en el mismo pozo Pisando en falso, cayendo en verso Piezas de Carlos, recuerdos viejos Tragos amargos mirando el piso Pienso que del tango no me alejo Dejo que el tiempo se ahogue en licor Tengo en mi longa hasta el corazón Sombras que son cicatrices en el alma De un hombre que canta el compás del dolor Mi longa Te he sabido sufrir Mi longa Te he sabido vivir Mi longa Que me has hecho sentir Mi longa Te he sabido Mi longa Mi longa Que siga siendo frazada del hombre que siente frío Lloro en los faroles de los bares Del olvido del naranjo en flor Y el dolor del amor perdido Pido que siga siendo refugio de los maleritos Por la soledad Que acompañan las noches bohemias Cantando la luna como si fuera la dueña De los sueños que se pierden Que nos vuelven Que son peras Te pido Subor de la frente en la barra de un bar El aplauso, la gente no sabe de amar El andar, caminar como perro sin dueño Mirando a la nava sin poder llorar Aullándole a la luna por costumbre Sintiéndola como un clavel del aire Haciendo en las cuerdas de mi guitarra Las notas de una mi longa que sufre Cuatro por cuatro bailan mi pecho Suenan sus notas, tocan mi techo Marcan el paso, vaso borracho Manchas de tristes recuerdos Mi longa con el pelo largo Y de ojos oscuros que habitan la noche Mi longa vestida de tango Se embriaga en el tongo de un santo reproche Y de ojos oscuros que acercan clau Si noogen se dislue al fondo Con el 우리는 tus sentimientos de un puro Terrac Puver Atleta ¡Vamos, que sales a Milonga! ¡Milonga! Milonga, te he sabido sufrir Milonga, te he sabido vivir Milonga, que me has hecho sentir Milonga, te he sabido que te apiades de mí Milonga, te he sabido que te apiades de mí Gracias.